¿Ustedes quieren...? Profe, yo lo que le iba a preguntar es si iba a subir este PowerPoint, si podría hacer o que no, los pase por el grupo. Sí, yo sí los paso por el grupo. Sí, lo que les voy a pasar por el grupo, si ustedes quieren también, hay un que me parece que... La doctora Torres me había permitido. Hay un paper, para los que no saben, un paper es un pequeño trabajo de investigación que suelen hacer los doctrinarios y circularlo en los sitios de publicaciones científicas. Hay un paper del doctor Rodolfo Vigo que él es... A ver, él es un neoconstitucionalista de confeso, pero además tiene la particularidad de que es un abogado que ha sido miembro de la Corte Suprema. Ustedes son chicos, pero bueno, cuando ustedes... Hace 10, 12 años atrás, hasta hace 10 o 12 años atrás, él era parte de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Santa Fe. Él es filósofo del derecho, pero tiene la característica... Toda esta introducción es para después contarles por qué les doy este paper. Tiene la característica de ser un católico confeso. Muy católico y muy confeso. Pero él sostiene que en su producción científica no... Que su producción científica no es iusnaturalista religioso, sino que es una especie de... Tampoco dice iusnaturalista racional, sino que se llama neoconstitucionalista. Toda esta introducción es para decirles que este paper, que yo después se los paso por el chat, y es muy claro en cuanto a las divisiones que veníamos viendo o entre el Estado de Derecho Legal y el Estado de Derecho Constitucional, no está hecho desde una postura doctrinaria crítica como la que sostiene esta cátedra, sino que está hecho desde otra postura que es un neoconstitucionalismo, entre no sé qué, un neoconstitucionalismo, de una persona confesa, católica confesa que podríamos decir capaz tenga algún indicio de iusnaturalismo religioso. Por eso no está dentro de la bibliografía obligatoria de la cátedra, sino que es... Nada, yo se los paso porque es muy claro al explicar Estado de Derecho y se entiende bien las diferenciaciones del Estado de Derecho Legal y el Estado de Derecho Constitucional o el formal y el material. Yo se los voy a pasar. Y respecto a interpretación y argumentación, sí hay subido un texto de Atienza que habla también que es bastante difícil por lo menos para mí, habla de interpretación y argumentación y después habla de las teorías de la argumentación según él las entiende que él sostiene existen tres tipos de formas de interpretación que son la formal, la material y la pragmática que lo vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, el texto de Atienza sería un poco las cuatro clases desdobladas, el mismo texto en las cuatro clases un poco más esplayado. De todos modos, si después a la hora de estudiar el texto de Atienza no lo entienden o les parece poco claro, yo les puedo dar algún otro algún otro paper o algún pedacito de alguno de sus libros donde puede llegar a estar más claro pero ya les digo no va a ser bibliografía obligatoria como el texto que sí está asumido. Les decía la clase pasada y sigo sosteniendo que es necesario entender el estado de derecho para entender interpretación y argumentación jurídica. Por eso quiero retomar con cuáles eran los elementos del estado de derecho que eran los que ustedes ven en la filmina imperio de la ley división de poderes garantía de derechos y libertades y una organización política. Estos elementos puede haber algunos que otros más o pueden encontrar que hay el mismo el mismo vivo da muchas características de los estados de derecho y las desdobla en distintos los cuatro estos elementos los desdobla en varios y termina siendo en algunos paper 8 en otros paper 10 pero bueno son básicamente más o menos los mismos. Teníamos el paralelo entre uno y otro y la diferenciación entre un estado de derecho y el otro el pre Segunda Guerra Mundial y el post Segunda Guerra Mundial la diferencia radicaba justamente en el surgimiento de los derechos humanos el pasar de derechos subjetivos a derechos humanos la división de poderes la marcada democratización del derecho la globalización y la introducción de la moral en la discusión sobre el derecho y el abandono de la de la sinonimia de la identificación entre ley y derecho hasta ahí estamos habíamos dicho que todo este estado de derecho servía para limitar el poder estatal poder de los gobernantes y que y nos vamos a empezar a tratar la interpretación y la argumentación la forma clásica o la forma típica de de analizar el significado de una ley en el estado legal de derecho es la interpretación y la forma de analizar o de aplicar interpretar usar buscarle sentido a una ley o a un término de derecho o a una norma o a un principio en el estado constitucional de derecho o en el estado material de derecho es la argumentación eso es el punto de partida porque es así porque recordemos lo que vimos en la clase pasada entendiendo que la ley es el producto del legislador y que el legislador tiene capacidad para dictar una ley porque el pueblo soberano le dio ese se dio ese poder y que cuando el legislador habla habla el nombre y representación del pueblo no hay mucha otra forma de otorgarle sentido a la norma que ese legislador en esas condiciones promulgue o haga cree que no que no sea interpretar el sentido que le quiso dar ese legislador esa persona del legislador interpretar siempre se interpreta a un objeto a una cosa a un hecho a una norma y es una actividad que consiste en atribuirle sentido al objeto de interpretación ese sentido que se le atribuye en un plano que se llama no ético que es meramente intuitivo se traduce a un plano lingüístico en el que se expresa y luego se transforma en una actividad que le da significado una actividad que se llama diagnóstica que le da significado racional a eso a ese objeto de interpretación esto es una actividad interpretativa básica existen muchos métodos de interpretación y acá voy a hacer un paréntesis depende con qué atrás de qué escuela nos enrolemos si somos exégetas si somos positivistas si somos naturalistas depende de qué atrás de qué escuela nos enrolemos o qué postura sumamos qué postura de derecho sumamos es el tipo de interpretación el método de interpretación al que más valor o el que va a ser más relevante para nosotros ahora eso no significa que los otros métodos no se usen la única diferenciación es cuál va a ser más relevante cuál va a ser más importante los métodos de interpretación que se utilizan para dar sentido a las normas o a los términos contenidos en las normas son básicamente los que ustedes ven en una filmina el primero de ellos que es el que usaban los exégetas es el literal o gramatical para nosotros otorgarles sentido a una norma o a un término con el método gramatical debemos acudir o desentrañar cuál es el sentido que vulgarmente se utiliza o generalmente se utiliza en el derecho para ese término por ejemplo ya lo vamos a ver con ejemplos más adelante pero por ejemplo si yo quiero saber qué es un contrato nosotros buscamos qué significa contrato primero en el diccionario después qué generalmente se entiende por contrato qué entiende el código civil por contrato en los códigos y en las constituciones en las constituciones no pero en los códigos que fueron hechos bajo este régimen de derecho legal o bajo este estado de derecho legal o formal en general existían conceptualizaciones o definiciones de los términos para que la interpretación sea menos abierta por ejemplo nosotros en el código civil teníamos el código civil de Vélez había definiciones ya en este momento no me acuerdo ninguna para atrás pero existían definiciones decíamos por ejemplo acto jurídico es y es todo acto voluntario no me acuerdo pero bueno había así definiciones cada vez que se trataba un instituto se definía qué era el instituto qué era un contrato qué era una obligación qué era un pago y había un artículo específico en cada uno de los de los institutos que lo definía esto era justamente para cerrar para cerrar los métodos interpretativos para que sea menos lo que se pueda interpretar y haya que estar a lo que el legislador quiso decir el segundo método es el sistemático o lógico sistemático ustedes vamos a ver más adelante cuando veamos argumentación que lo que tienen estos métodos lo que se utiliza básicamente para interpretar en este primer estado de derecho legal o en este estado formal es el método lógico el método lógico es el método de el silogismo todos los todos todos los hombres son blancos Sócrates es hombre Sócrates es blanco ese es un método ese es un silogismo ese es el método que se utiliza para aplicar la norma en este sistema formal entonces un método de interpretación es este justamente ver cómo esa norma o ese término que estamos tratando de interpretar se es tratado dentro del sistema por ejemplo dentro del código civil nosotros tratamos de definir voluntad voluntad o lícito debemos ver dentro del código civil dónde más es tratado lícito o dónde más es tratado voluntario lo que el término que tratemos de interpretar y ver en ese sistemita qué cómo es definido cómo es entendido ese término para luego ser aplicado o ser interpretado de la misma forma para que dentro de ese sistema no existan antinomias o no existan antinomias cuando dos normas son contrapuestas para que no existan interpretaciones antinómicas o no existan discordancias dentro del mismo sistema y sea un sistema todo lógico ese ese método lógico es lógico sistemático es el segundo método clásico de interpretación el tercer método clásico de interpretación es el método teológico tiene que ver con qué es lo que quiso cuál es la finalidad o qué es lo que quiso decir el legislador o qué es lo que quiso sancionar el legislador cuando hizo esa norma para eso tenemos que saber cuál era la finalidad de la norma acá hay dos formas de saber cuál era la finalidad que se dictó para la que se dictó esa norma o para la que se puso ese término dentro de la norma lo que lo que estemos tratando de interpretar uno de ellos es un método es el método subjetivo y otro es el método de los objetivos el método subjetivo tiene que ver con la voluntad del legislador qué es lo que quiso decir qué finalidad quiso quiso buscar el legislador a través de la utilización de ese término o a través de la creación de esa norma y otro es el método objetivo que tiene que ver con el sistema cuál es la finalidad objetiva de ese término cuál es la finalidad objetiva de esa norma dentro del sistema es bastante básico y bastante fácil de entender la intención del legislador tiene que ver con esta que está puesto por separado porque es una especie de submétodo y tiene que ver con eso con la genética de la norma antes hasta no hace muchos años yo le diría hasta hace casi nada cuando uno estudiaba cuando uno quería saber qué significaba una norma en particular iba a ver qué decía la discusión legislativa por ejemplo cuando se sancionó la famosa ley Omnibus que traía que regulaba un tipo de adopción y uno no terminaba de entender el instituto no terminaba de entender qué era lo que había querido decir se recurría había que leer los discursos de los distintos legisladores opinantes para ver qué era en realidad lo que habían querido introducir con tal o cual término eso es un método que se llama genético hay que ir bien a la génesis de la discusión legislativa o a la génesis del anteproyecto a ver qué fue lo que quisieron decir y cuál fue la intención de la introducción de tal o cual término hoy no es tan o no es tan importante o no es tan tan usado de todos los sistemas de interpretación de todos los métodos de interpretación es el más dejado de lado por una teoría acá hago un paréntesis por una teoría que se utiliza para la interpretación de normas internacionales que es la interpretación evolutiva la interpretación evolutiva tiene como razón de ser la imposibilidad de la modificación de las normas convencionales por la dificultad por ejemplo para modificar el pacto de San José de Costa Rica se necesita una mayoría especial de naciones de la OEA una mayoría especial de estados que todos los estados estén de acuerdo en la modificación se ha intentado se ha intentado de hacer varias veces y no se ha logrado por eso se hizo a través de protocolos adicionales a los que los estados pueden o no adherir pero modificar la norma es casi imposible por las mayorías que hay que reunir por la forma de modificación entonces ante la imposibilidad de modificar el contenido de esa norma lo que es lo que hicieron los estados o lo que hizo la doctrina y la jurisprudencia internacional fue tratar de encontrar un método que está además está contenido en el artículo 37 de la convención sobre los tocados de Viena que es buscar la acepción que más tiene que ver con la actual o que más aceptación tiene la doctrina internacional en la jurisprudencia internacional de ese modo al por ejemplo al artículo 1.1 de la convención americana de derechos humanos de Patria San José de Costa Rica que dice exactamente que no se puede discriminar exactamente no más o menos dice que no se puede discriminar ni por razón de edad género no dice edad sexo condición raza o cualquier otra condición social lo que se hace a través de esta interpretación evolutiva es adecuar el término sexo para que sea inclusivo de género entonces ya no deja ese término sexo o esa u otra condición social que tiene al final la norma deja de ser deja de ser entendida como había sido entendida al momento de la celebración del pacto de San José de Costa Rica para ser entendida como es entendida hoy en la actualidad ese tipo interpretativo que hace que le hace decir a un tratado lo que el tratado literalmente no dice es la que ha hecho que el método genético o el de la intención original del legislador se ha dejado de lado básicamente porque es una forma de ayornar el contenido de algunas normas a la realidad social sin modificar la norma no sé si fui clara otra forma de interpretación es la de los antecedentes o la interpretación histórica lo que se hace en ese en ese caso en ese método interpretativo es ver cómo evolucionaron las distintas instituciones de la que se está estudiando de la que se está tratando de interpretar nosotros tenemos en este momento un problema con por ejemplo la maternidad subrogada o vientre de alquiler o como le quieran llamarlo no está regulada no está prohibida ni está permitida o sea no está prohibida de hecho está permitida pero no está prohibida ni está positivamente permitida entonces lo que lo que ha hecho la jurisprudencia ha sido lo siguiente decir al no estar en el instituto prohibido tenemos y no está regulado tenemos que buscarle la vuelta para ver cómo procedería o cómo tendría cabida hoy esa maternidad por vientre subrogado cuando el problema se presentó se fue a buscar qué había pasado con el anteproyecto del código civil en el anteproyecto del código civil había un artículo que creo que era el 523 o el 526 que contemplaba la maternidad subrogada o viento de alquiler o toda la otra vuelta que uno le quiera dar gestación por sustitución es de todas las formas las más correctas bueno había estaba este artículo que sí que luego fue sacado a la hora de la sanción del código que sí la regulaba entonces lo que se toma para regular o de algún modo para darle algún marco o como referencia para permitir esta gestación por sustitución en los fallos o sea en la jurisprudencia es este anteproyecto que existió pero que fue dejado de lado por presiones dicen que lobby de la iglesia no me consta pero probablemente pero bueno por cuestiones propias de la legislatura fue dejado de lado no fue incluido en el proyecto en el código entonces ¿qué se hace? se toman los antecedentes que son estos el anteproyecto y se utilizan esos antecedentes para regular en el caso concreto para regular en el caso concreto a través de una sentencia la gestación por sustitución esa es una forma de interpretación la última de las formas de interpretación que no se utilizaba antes o sea que sí se utilizaba antes pero ahora se utiliza más es la de los precedentes nacionales o del derecho comparado un precedente es un fallo una resolución judicial una sentencia que trata el mismo tema que lo que se está interpretando y en el mismo contexto o sea con más o menos los mismos hechos lo que ocurre con el precedente es que hay precedentes que son obligatorios y precedentes que no son obligatorios tema de otro la teoría del precedente como la teoría del derecho no tan grande pero es una teoría importante lo importante de la teoría del precedente o lo importante de los precedentes a nivel interpretativo es que afectan la coherencia de la sentencia o afectan la coherencia de la interpretación ¿por qué? porque si un juzgado por eso uno tiene que saber cuál es el criterio del juzgado porque el criterio del juzgado hace la obligatoriedad de mantener ese juzgado si un juzgado ya ha hecho lugar siguiendo con la gestación por sustitución si un juzgado ha hecho lugar a una gestación por sustitución al presentarse otra gestación por sustitución debe utilizar el mismo criterio interpretativo que utilizó en esta gestación por sustitución porque ese precedente es a los fines interpretativos obligatorios ¿por qué? porque si no esta sentencia si en la primera sentencia yo lo admito y en la segunda sentencia no lo admito esta segunda sentencia tendría además de problemas de coherencia interna con respecto a esta un cierto dejo por lo menos a primera vista un dejo de arbitrariedad entonces eso hace que los precedentes internacionales y los precedentes nacionales sean método interpretativo sobre sobre todo hoy en el estado en el contexto en el que vivimos con la vigencia y los tratados internacionales del modo que tienen hoy los precedentes de derechos comparados son una fuente interpretativa yo diría que son la fuente interpretativa uno cuando quiere hablar sobre no sé sobre cuidado personal tenencia o por hablar del mismo fallo que hablábamos la otra vez la clase anterior si uno quiere hablar qué significa o cuáles son los estándares de otorgamiento del cuidado personal y debe remitirse al momento de la interpretación de la discriminación respecto del cuidado personal a los antecedentes de la corte interamericana como por ejemplo Fornerón o Atalarrifo es más que necesario remitirse a eso independientemente de acudir a otros métodos interpretativos como podrían ser el sistemático o sea ir a ver en el mismo cuerpo legal en el mismo código cuáles son los requisitos o cuáles son los elementos propios del cuidado personal hoy que dijo la corte interamericana o que dijo el tribunal europeo en tal o cual fallo hace a la interpretación de sobre todo términos o ya lo vimos con embrión y la ley de embarazo que dijo la corte interamericana en Artavia Murillo fue más que importante a los fines de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo estos son básicamente los métodos interpretativos vigentes los más usuales los más comunes yo diría que son casi todos y que otra vez se utilizan generalmente cuando se habla cuando se habla de o cuando se hablaba de estado legal de derecho ¿por qué? porque hoy estamos ante otro paradigma distinto en el que la argumentación jurídica tiene una relevancia o una importancia muy especial por no decirle superior porque no es superior pero especial argumentación en sentido amplio es toda resolución que debe ser en sentido amplio es aplicada a toda resolución porque toda resolución puede ser argumentada o fundada cualquier cosa puede ser argumentada cualquier postura puede ser argumentada y todo puede ser entendido desde la argumentación ahora y acá hago un paréntesis para explicarles casos fáciles y casos difíciles para cuando tratemos la postura de Manuela Atienza existen para Manuela Atienza para diría yo que de los que sostienen la postura de las teorías de la argumentación la mayoría existen casos fáciles y casos difíciles ya sea Alexi o Dworkin todos en más o en menos admiten que hay dos tipos o por lo menos dos tipos grandes de casos a resolver el caso fácil es el que se resuelve por subsunción y el que se resuelve mediante interpretación y un sistema lógico por ejemplo podríamos decir que la aplicación de la norma sobre homicidio la aplicación de la norma sobre homicidio el que mata a otro tiene de pena entre 8 y 25 años de prisión María mató a María le tocan entre 8 y 25 años de prisión eso es los fáciles se resuelven por subsunción ¿qué otra cosa dijo? por subsunción que es una aplicación logística la subsunción es el método por el cual tomo los hechos y veo si los hechos entran dentro de la norma los hechos de este caso es que María fue con un cuchillo y lo apuñaló tres veces a José y lo mató la norma es el que matar a otro tiene de pena entre 8 y 25 años de prisión estos hechos las tres puñaladas entran adentro de este matar sí los meto dentro de este matar y me queda la norma el que matar a otro le toca entre 8 y 25 años de prisión María mató María tiene entre 8 y 25 años de prisión porque subsumí metí adentro estos hechos adentro de la norma ese es un método lógico eso es para casos fáciles los casos fáciles se resuelven por subsunción y el método que se utiliza es un método interpretativo lógico porque lo único que yo tengo que hacer es saber qué es matar si la acción de la de la de apuñalar tres veces a José fue matar ¿me siguen? y con eso y si no hubo legítima defensa suponiendo en alguno de los casos pero sabiendo qué significa matar y sabiendo que estas tres puñaladas es matar me alcanzó para meter estos hechos adentro de esta norma ¿sí? eso se hace mediante el método de interpretación literal y el sistema lógico ¿de dónde saco yo que matar es quitarle la vida a otra persona? y lo saco del resto de la legislación ¿y de dónde de dónde saco yo que tres puñaladas mata y de la naturaleza básicamente de quitarle la vida le quitó la vida a las tres puñaladas y entonces lo mató es básicamente eso ese es un caso fácil el caso en el que lo único que yo hago es tomar la norma y ver si estos hechos entran adentro de la norma si entran adentro de la norma ya está no hay más nada para hacer porque no hay nada que interpretar no hay nada que argumentar es eso ahora si ese mismo caso yo lo pusiera dentro de un contexto de género y yo te dijera María después de que José la golpeara durante ocho horas la tuviera atada durante ocho años solamente la dejara salir de la casa para nada para ir a votar y la estuvo ahí y además era el padre en ese contexto ya deja de ser un caso fácil en ese contexto pasa a ser un caso difícil en el que yo tengo muchas otras muchos otros elementos que utilizar o que valorar y que ya no solamente es necesario interpretar qué es matar y si las tres puñaladas son matar sino que yo necesito otros elementos otros argumentos y dar otro tipo de razones que transformen esa acción en una acción justificada o en una acción legítima Mariana Mariana perdón que te interrumpa una pregunta para ver más o menos si lo entendí bien suponete que estamos en un caso penal un caso omició culposo si yo me guiara simplemente y tuviera un caso fácil yo diría que según el artículo del código penal es omició culposo punto ahora si yo fuera un tribunal que aplico el criterio del dolo eventual tengo que argumentar añadir más razones y ahí se transformaría en un caso difícil sí ahí se transformaría según la diencia en un caso intermedio el caso difícil el caso difícil es aquel caso que tiene comprometidos principios o bien porque hay lagunas o sea no hay no hay forma por ejemplo de la gestación por sustitución ese sería un caso difícil porque no tengo no tengo norma entonces cuando no hay norma se transforma en un caso difícil cuando dos normas chocan yo por ejemplo tengo por eso hablaba de la de género tengo un exculpante y tengo un culpante en ese caso por ejemplo a ver uno más claro la de la la de la la del aborto en el aborto se veía que nosotros teníamos a veces estaba contenido en la norma y no era punible y a veces era punible entonces si mis hechos no son claros o puede o las dos normas son aplicables entonces en ese caso porque las normas chocan en ese caso de antinomia se presenta un caso difícil cuando está a la vez prohibido y permitido o cuando está a la vez regulado y no regulado ¿sí? ¿no? o cuando chocan principios esos son los casos difíciles los casos difíciles son en general los menos pero son los que requieren la argumentación después Atienza en realidad sostiene que hay cuatro tipos de casos el caso fácil el caso intermedio el caso difícil y el caso trágico el caso trágico no solamente lo sostiene Atienza sino lo sostiene casi todos los que argumentan el caso el caso trágico es el más lindo de todos los casos para argumentar es el caso aquel en el que no importa la solución que uno elija siempre se pierde por ejemplo tenés el riesgo de vida a la madre y al bebé al feto ese es un caso trágico si elegís la madre o elegís el feto no importa lo que elijas vas a perder igual entonces en ese un caso típico que se da de ejemplo como el caso trágico es el de los aviones estos que contienen terroristas como el de los del 11 de septiembre que vos si los bajás matás los los pasajeros además de los terroristas y si no los bajás tenés la posibilidad de que por ejemplo la torre gemela o como pasó el 11 de septiembre y maten la gente que está ahí y además se pueden matar ellos esos esos casos en los que siempre perdés esos son casos trágicos pero los difíciles son donde hay principios comprometidos porque como la gestación por sustitución no hay normas o la norma no es clara o la norma es contradictoria o hay una norma que permite y una norma que prohíbe hay muchos casos trágicos en donde los principios están en juego una pregunta Mariana en los casos fáciles no se puede dar también en un caso que a priori parece fácil no se puede convertir ese caso digamos en difícil si hay un montón de casos que empiezan siendo fáciles y terminan siendo difíciles muchos por eso uno cuando habla de casos fáciles en general los especialistas o los filósofos que argumentan suelen decir que los casos fáciles son los de las reglas de tránsito porque la pasaste el semáforo en rojo y lo pasaste no hay otra ahí la subsunción es instantánea independientemente de que uno pueda tener algún argumento o alguna consideración o alguna urgencia porque está todo regulado porque si vos vas en auto y tenés alguna urgencia sacás un trapo blanco y está casi todo regulado entonces entrás o no entrás en una norma esos son los más fáciles o bien por ejemplo los juicios de apremio o pagaste el impuesto o no lo pagaste el impuesto o sea no hay mucha vuelta que darle pero muchas veces un caso fácil termina siendo un caso difícil sí está en la habilidad también de los abogados transformarlo en difícil si conviene o en fácil si conviene depende de que lado esté por eso esta es la mejor parte perdón si me está escuchando alguien de los otros profesores pero por eso está en la mejor parte porque uno manejando la argumentación y manejando el tipo de interpretación que utilice sobre la norma los hechos las palabras manejando bien manejado bien argumentado puede transformar un caso fácil en difícil y transformar una argumentación en otra y defender lo indefendible solamente modificando la postura bueno tenemos entonces una argumentación en sentido amplio que dice que cualquier resolución puede ser argumentada esta postura sobre la argumentación es la que da lugar a o la que permite decir que los actos administrativos son argumentables entonces manteniéndonos en esta postura de argumentación amplia los decretos deberían ser fundados los actos administrativos de los registros civiles deberían ser fundados y todo debería todo acto del estado debería ser fundado ahora en sentido estricto es solamente cuando hay duda únicamente cuando hay duda cuando hay cuestiones que son dudosas ahora transformar como dijo Darío transformar un caso fácil en un caso difícil es sembrar la duda y argumentar sobre las dudas es siempre 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 una actividad lingüística siempre está en la habilidad que tengan el operador o los operadores la habilidad que tengan en transformar el sentido o en encontrarle el método interpretativo que mejor ayude o que más ayude o buscar el argumento que favorezca al cliente siempre a través de usos lingüísticos ya sea retóricos o dialécticos ya sea verbales o escritos pero siempre es una actividad lingüística por eso una de las bases de esta materia es esa es la actividad lingüística ahora acá estaba el ejemplo que yo les daba sobre el IBE interrupción voluntaria del embarazo o bien el mantenimiento del centro de vida si nosotros tomamos la interrupción voluntaria del embarazo nosotros tenemos una parte de la norma que se debe interpretar y otra sobre la cual se debe argumentar es siempre así hay una parte sobre la que se interpreta y una parte sobre la que se argumenta por eso a pesar de que los métodos interpretativos tuvieron su auge antes de la segunda guerra o antes de los juicios de Nuremberg cuando la interpretación era la reina del derecho a pesar de eso a pesar de que hoy se argumenta porque hay que dar razón y hay que fundar lo que uno dice la interpretación esos métodos y esas posturas que se utilizan siguen sirviendo para desentrañar el sentido de las palabras que van a ayudar a nosotros que nos van a ayudar a darle forma a las razones que son los argumentos que forman la argumentación que vamos a usar y creo que llegamos hasta acá porque después nos metemos de lleno en Atienza y las teorías generales de la argumentación ¿alguien tiene alguna duda? Profe siempre que hablemos de argumentar o de interpretar siempre tenemos que distinguir entre actividad y entre resultado porque estaba leyendo la fotocopia y había leído y me había quedado esa duda y sí o sea en cualquiera de las dos siempre vamos a tener una interpretación o argumentación como actividad y como resultado sí va a haber una actividad interpretativa y un resultado de la interpretación que es lo que vamos a ver yo se los voy a hacer ver acá que después Claudia me va a retar mucho por esto que les voy a enseñar la clase que viene porque no es no está en el en el material pero les va a servir para entender y les va a servir para la vida perdón Mariana te puedo pedir que me clarifiques un poquito un poquito más lo que dijiste que la interpretación intenta desentrañar el sentido de las palabras eso fue lo que dijiste de los términos de los términos que se usan y de las normas de los términos contenidos en las normas y de las normas por ejemplo de interpretar qué significa contrato y una norma sobre contrato perfecto gracias siempre siempre estamos hablando siempre vamos a hablar de la lengua vamos a hablar del lenguaje y de la clase que viene a pesar de que yo sé que se va a enojar pero yo les voy a enseñar qué es un enunciado normativo interpretar y qué es un enunciado normativo interpretado o un enunciado fáctico interpretar o un enunciado fáctico interpretado por eso no sé quién había preguntado sobre si es una actividad con un resultado siempre es una actividad con un resultado sí claro porque en la en la ficha hablaba ponía un ejemplo todos tienen derecho a la vida ese era el enunciado a interpretar y después interpretado que tenías que interpretar como todos como vida y así el ejemplo que ponían en el texto claro yo puse este de privilegiar el centro de vida que es el artículo 653 pero si lo vamos a ver bien la próxima así hablamos primero sobre las teorías de la argumentación que son bastantes pero básicamente sí es una actividad y tiene un resultado y además van a ver como en el juego de las interpretaciones podés obtener muchos resultados fácil argumentar Mariana en la oralidad que en la escritura es lo mismo sí es lo mismo por el ejercicio profesional digamos ah no en el ejercicio profesional no es lo mismo a ver sí sí y no yo por ejemplo soy mejor argumentando por escrito pero porque lo podés rever podés utilizar mejores términos podés revisarlo muchas veces y poder ser más técnico pero justamente porque una de las bases de la argumentación es el análisis del auditorio el auditorio es la base de toda argumentación y por eso yo con esta introducción del auditorio los voy a llevar de vuelta al principio donde les explicaba que uno tiene que saber a quién va dirigido el discurso ya sea escrito o ya sea oral si el auditorio que uno tiene a ver el auditorio de los discursos de derecho o de discursos jurídicos se entiende siempre que es un auditorio particular conformado por todos peritos en derecho ya sean abogados jueces fiscales defensores nosotros no tenemos auditorios generales como podrían ser los jurados del juicio oral por jurados nosotros tenemos auditorios particulares entonces entender a quién va dirigido la argumentación es esencial el estudio del auditorio es esencial yo no escribo ni hablo ni discurso ni argumento igual para el juzgado de familia número 3 que para el juzgado de familia número 5 porque los precedentes y por eso volvemos acá los precedentes de un juzgado no son los mismos que del otro el análisis el saber a quién nosotros le estamos hablando el análisis del auditorio que es una teoría desarrollada por Perelman que venía de Jarnas bien todo el mundo todos los todos los filósofos que hablan sobre argumentación hablan de la teoría del auditorio incluso lo hacía Alexis cuando hablaba de del discurso racional particular y el discurso racional general nosotros necesitamos saber a quién le estamos dirigiendo las argumentaciones a quién va dirigido quién va a resolver qué es lo que quiero lograr ese análisis incluye por ejemplo también el conocimiento de la jurisprudencia que tiene ese juzgado todo cómo viene fallando sí yo sí sí si vos querés que tu argumento sea bueno y convincente tenés que saber qué piensa el 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 auditorio porque vos lo primero que tenés que encontrar son los 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 acuerdos para empezar a argumentar hay que lograr acuerdos conceptuales yo nosotros cuando hablamos de gestación por sustitución tenemos que saber qué significa o por lo menos tener acordado qué significa gestación y qué significa sustitución entonces ese acuerdo es el que vos tenés que lograr con el auditorio porque si vos no lográs los primeros acuerdos con el auditorio la argumentación no va a ser buena no la vas a lograr porque no lo vas a lograr convencer porque partís de de bases distintas de de hipótesis o de tesis distintas tú tú el acuerdo el primer acuerdo sobre algunos términos sobre algunas posturas es esencial la argumentación empieza con acuerdos porque si no hay acuerdos no hay cómo empezar es como que hablas dos idiomas diferentes claro ustedes van a ver que en general los discursos los debates o los discursos siempre buscan o dicen como los mismos escritos judiciales como sabemos no sé voluntad es o autonomía es y más o menos establece la base de lo que está hablando los mismos libros sobre los libros establecen en los primeros capítulos o en el primer capítulo y si son libros de tesis científicas de investigación lo primero que hacen es establecer el vocabulario vos cuando dice cuando nos referimos a gestación o tomamos qué sé yo no sé interés superior del niño en el sentido que le da la opinión consultiva número 17 y la observación general número 14 o 12 porque tenés que establecer el acuerdo sobre qué se está hablando para después elaborar tu argumento o los distintos argumentos que van a ser formar parte de tu argumentación por eso todo es lenguaje y por eso la forma por eso yo les hace hincapié parece en la forma de entrega de los trabajos porque ese primer acuerdo es importante ese primer acuerdo de estructura aunque sea un acuerdo meramente formal es necesario para establecer una igualdad entre todos y a partir de ahí armar las diferencias en cuanto a la calidad de los trabajos pero necesitamos una primera cosa común y la forma es muy importante la forma y ustedes van a ver ahí si les quieren después se los mando hay un jurista positivista y con esto cerramos porque ya hay un jurista positivista que se llama post positivista que se llama García Amado que escribió no hace mucho en un blog una una nota de color sobre la argumentación las cosas importantes en la argumentación jurídica y habla que llama la atención habla sobre la vestimenta sobre los modos sobre los accesorios que se utilizan los colores que se utilizan a ver absolutamente todo lo que tenga que ver con la transmisión del pensamiento escrita y oral es importante a los fines de argumentar absolutamente todo hasta las comas los puntos los acentos el tipo de letra no es lo mismo un escrito todo de corrido de un párrafo de una de una carilla que párrafos de cuatro o cinco renglones que son fáciles de leer que son fáciles de retener que que permiten el descanso que no son no requiere la única energía que uno pone es en tratar de entender y no en buscar dónde van los puntos dónde hay que respirar dónde hay que sentarse dónde hay que mirar absolutamente todo es importante a la hora de argumentar y a la hora de defender un cliente o defenderse uno mismo el arte de convencer de persuadir y convencer es un arte que tiene que ver con todo sobre todo el lenguaje sobre todo pero además del lenguaje todo lo demás la imagen corporal también esto de filosofía parece que tiene poco pero tiene un montón gracias muchas gracias alguna pregunta o no todos se durmieron o no vamos bien no buenísima muy interesante la clase estoy muy claro todo no se entendió todo profe te tengo que fijar Mariana no les voy a mandar ya les digo el trabajo de vivo pero es material de lectura si lo quieren leer porque está fácil y entendible pero no es obligatorio bueno nos vemos el lunes gracias lo mismo no les voy a mandar no les voy a mandar no les voy a mandar